Hola, ¿qué tal queridos amigos y seguidores de este canal de Centro Tenea Espiritual? Yo soy Estidia y estamos aquí compartiéndote para ti, mis amigos y mis amigas de Libra, este video especial para ver cómo terminan el año Libra y tu persona especial también. ¿Qué pasa con los dos? ¿Cómo fluye? ¿Qué sucede? Y vamos a ver cómo arrancan este mes de enero de 2020. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo van a estarse sintiendo? ¿Cómo van a estarse fluyendo? ¿Qué sucede con ustedes? Todo esto lo vas a poder conocer aquí en este video, te voy a estar compartiendo esta lectura. También para ver tus energías, cómo están los dos. Y por supuesto tenemos estos consejos que vienen, esta ayuda angelical que nos envía el creador por parte de los divinos ángeles para apoyarnos y mejorar nuestra vida. Eso es lo que tengo para ti, para que te quedes en esta lectura que te voy a compartir. Te recuerdo que es una lectura general, puede que resuelve con todos. Si es así, qué bueno. Y si no, déjala pasar. El universo ya sabe para quién es. No te enganches. Va a ver la posibilidad de otras lecturas que puedas tener. Ya si tú quieres una lectura personalizada, en base a tus propias energías y de tu persona especial. ¿Y cómo van a estar vibrando este 2020? ¿Qué pasa en el amor con tu persona especial? Aquí en pantalla está el número de WhatsApp para que mandes ese mensaje y pidas más informes de la lectura personalizada. que realmente te ayuda y te bloquea tu vida. Siempre en una lectura personalizada se van a ir moviendo tus energías y va avanzando en tu vida en forma directamente personal. También te estamos ofreciendo las armonizaciones de las velaciones para este fin de año, para que participes en ellas y puedas tener ya esta vibración contigo. Para el amor, para la abundancia, para la salud y para trabajo y otras alternativas que te estamos ofreciendo. Pide informes ahí, también en este número de WhatsApp, para participar sobre estas velaciones de fin de año. Muy bien, vamos a comenzar entonces. Tú que eres Libra, conéctate a esta energía. Libra, Sol, Luna, Ascendente. No sabes tus energías primero que nada. ¿Cómo están? Y bueno, aquí ya se están destapando las cartas. Estas son las cartas de cómo van a estar ofreciendo sus energías para este cierre de año y arrancando el año. Bueno, arrancamos contigo Libra. ¿Cómo estás tú? Bueno, tú ya estás en una actitud de abrir todas las posibilidades. Es lo que tú quieres. Tener la posibilidad ya de saber qué es lo que quieres en tu vida. Ya tienes una claridad de lo que a ti te gustaría vivir en esta relación con tu persona especial. Y ahora ya tienes esa plenitud. Has logrado muchas metas y muchos objetivos. Y en tu área profesional y de laboral, así te sientes, pleno. Pero te falta esa parte de sentirte bien acompañado del amor con esta persona. Que aún tengo sentimientos por ella o por él. Y ahora ya balanceé un poquito más mi vida. La tengo equilibrada. Pero sí, estoy pensando en ella. Aún no la he podido olvidar. Ya lo aplica a hacerlo a ella. Tú sabes que lo estoy compartiendo para todos. Pero bueno, ya lo aplicas. Pero es lo que estamos arrancando esta lectura. A este cierre de año. Te abres a las posibilidades. Vas a avanzar. Vas a continuar. Y no te estás estancando en decir ya no quieres saber nada. Enojado, molesto. No. Al contrario. Sigues pensando en esta persona y te gustaría lo mejor para ella. ¿Cómo es a tu persona especial este cierre de año? Bueno, esta persona todavía tiene sentimientos hacia ti. Aún te ama. Aún te recuerda. Y está esta vibración. Y está pensando en ti. Eso que tenían. Esa emoción. Esa alegría. Los momentos plenos. Y esto ya se ha conectado internamente. Ya sabe qué es lo que quiere. Y lo que siente por ti. Solo es cuestión de que se decida esta persona. Para que vuelva a fluir hacia adelante. En el amor. Plenitud. De estar otra vez en la relación contigo. ¿Qué viene para principios de enero? Chicos y chicas de Libra. Bueno, ustedes van a andar viajando. Algunos van a regresar a su país. O a su estado. ¿Por qué hay movimientos? Porque tenemos las fiestas que vienen ahora. Chicos y chicas. Lo que es la Navidad. El Año Nuevo. Y bueno, son desplazamientos. Que vamos a tener que regresar a nuestro lugar de origen. Y bueno, algunos de ustedes van a sentir esta nostalgia. Que no se quieren ir. No se quieren marchar. Todavía están a gusto donde se van a estar pasando estos días. Pero sí, viene desplazamiento, vienen viajes. Algunos vinieron a ver a alguien. A ver si se podía recuperar la relación. Pero bueno, van a estar así. Ya ustedes se abren más a las posibilidades de saber qué es lo que quieren con esa paciencia. Ya han encontrado en su interior el saber cómo sobrellevar esta situación. Y no sentir tanta la carga pesada. El poder continuar y avanzar hacia lo que tienen que hacer. ¿Qué está haciendo tu persona especial? Bueno, se siente muy sola o solo. Esa persona va a estar muy retraída. Muy pensativa. Muy encerrada en sí misma. A principios de año. Esto a veces es la misma nostalgia que vamos a vivir estos días. Los encuentros con familia. Los abrazos. Y esto puede ser que esta persona se sienta así. Sola. Alejada de ti. Y esto es lo que le va a lo mejor a impulsar. A dar un comienzo. Un nuevo avance. El venir hacia ti, Libra. Esto es lo que esta persona quiere. Entonces, vamos a esperar que esta persona decida qué es lo que quiere. Hacia dónde va. Para que vuelva a fluir el avance en esta relación. Estas son las energías para terminar este 2019. Y cómo arrancamos el 2020 con nuestra persona especial. Vamos ahora a ver cómo están las energías de cómo se sienten cada uno de ustedes. Vamos a ver cómo vas a estar fluyendo tus energías, Libra, para este cierre de año. Y cómo está tu persona especial. Muy bien. Muy bien. ¡Gracias! Esto es lo que tenemos para ti y tu persona especial. Estamos arrancando tu lectura, chicos de Libra, de que tú tienes todos los elementos para volver a comenzar. Volver otra vez a retomar la relación es lo que a ti te da alegría, lo que tú quisieras, con esa confianza, esa plenitud de seguir adelante. Y quieres nuevamente comunicarte con tu persona especial. Aquí está ya donde se puede dar esa comunicación, pero sí es importante ver si hay algo en mí que está bloqueando esta relación, algo que no me atreví o algo que no dije, algo que estoy guardando dentro de mí y no lo expreso. También hay algunos que todavía sienten pasión por tu persona especial. Y se sienten en esta situación totalmente mal mentalmente porque extrañan a esta persona. Así van a estar esta nostalgia que ustedes realmente se van a sentir fin de año de esta forma, con una carga mental de si ya no puedo más. Me siento totalmente que esta situación me rebasa, ya he estado un tiempo así, me lamento de esta situación. Y es un caos, un conflicto que me siento atrapado sin poder avanzar hacia adelante. Siento este corte muy fuerte, muy marcado, esa situación mental en mí. Pero aún así yo veo a esta persona con la posibilidad de retomar la relación, de ofrecer los sentimientos. Y que esta persona sé que ahí está, que también tiene sentimientos por mí. Eso es lo que yo sé. Y es la confianza que tengo para poder equilibrar y volver a ir y estar juntos con esta persona. Disfrutar esta unión, este amor que tenemos y la pasión, por supuesto, aún la atracción entre ustedes. ¿Cómo se siente tu persona terminando este año? Bueno, esta persona todavía tiene sentimientos. Así lo tiene. Una relación plena, feliz, contentos, alegres es lo que esta persona está sintiendo. Pero, debido a que esto no se está dando, se siente una carga, igual que tú. Que realmente ya está cansada esa persona. Ya está en una situación de decir, ya no puedo con esto. Tiene sus dudas, sus miedos, sus inseguridades. Y a veces siente que hay mentiras, que no ha sido tan claro con él o con ella, Libra. Hay que expresar en realidad, honestamente, lo que estamos sintiendo para evitar esas circunstancias. Son cambios de etapa que van a vivir los dos. Para que se den nuevos comienzos, nuevos avances. Si ustedes hacen esa aclaración de sentimientos y luchan por ello. Esta persona a veces siente que hay dificultades entre ustedes y que ya no saben por dónde se va a dar la situación. Ya no entiende qué es lo que quiere en su vida. Sabe que está esta unión, sí. Pero enfrenta batallas y luchas. Y a veces se pone a pensar y a darle vueltas demasiado en su cabeza. Y trata de encontrar respuestas para ver qué va a hacer, qué va a decidir. Y es así como está viviendo esta persona. Un caos en este momento, ni qué decidir. Una oscuridad de pensamientos, de dudas, de confusiones. Pero aún así, tiene la intención de venir, ofrecer nuevamente ese amor, porque todavía está aquí. Ambos tienen esas intenciones de ofrecimiento. Y es así como terminan con los sentimientos que siente el uno por el otro. Es así como tenemos este cierre de año con nuestras energías y nuestra persona especial, nuestro ex. Que aún ambos tenemos sentimientos, pero sí es importante aclarar, hablar y sacar esas situaciones de dolor y de angustia que simplemente me afectan y no me dejan avanzar. Pero ya está el amor de nuestra vida. Vamos a ver cómo van a arrancar el año, chicos, con tu persona especial en enero de 2020. ¿Qué pasa contigo, Libra? ¿Cómo arrancan el año y tu persona especial? ¿Qué pasa contigo, Libra? 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 morir aquí tenemos ya las cartas chicos y chicas de Libra y tu persona especial muy bien, arrancamos tu lectura Libra ¿cómo inicias este año? bueno, esta actitud tuya Libra, que quisiera regresar con tu persona dale una sorpresa caer ahí inesperadamente es lo que tanto te gustaría a ver qué está haciendo tu persona especial qué es lo que siente todavía por ti y bueno, esta es la forma que tú quieres entrar despistadamente nuevamente a su vida a ver qué está haciendo porque todavía tienes muchas dudas, muchas confusiones y no sabes qué hacer y de hecho vas a tener que tomar una decisión varias alternativas que decidir hacia dónde moverte ir o no ir se da otra oportunidad bueno, en esa situación vas a estar a decidir un camino que tomar y claro que no va a ser tan fácil porque hay obstáculos mismos que vas a tener que vencer porque tú tienes ese poder tienes esa llave tú tienes estos elementos y esta llave te va a abrir todas las puertas para que se dé nuevamente esta relación porque tienes ganas de hablar con esa persona y aclarar esos sentimientos y decir realmente que te gustaría que se dieran una nueva oportunidad que se vuelva a dar el inicio la comunicación y claro que puede darse sí sorpresas o discusiones momentáneamente porque no le va a gustar la forma sorpresiva que llegues pero es lo que tú quisieras hacer lograr con esta persona de forma inteligente actuar para darle la sorpresa y dar esa comunicación que tú quieres chicos de Libra ¿cómo está tu persona especial? arrancando este mes de enero es muy inteligente y bueno si quisiera esta persona venir hacia ti el avance todavía está viendo a esta relación no se ha retirado si tú pensabas que ya se fue no aquí está todavía quiere hacer este ofrecimiento quiere venir hacia ti y sobre todo quiere comunicarse quiere hablar ese momento esa comunicación para dar ese diálogo y poder otra vez retomar la relación pero ya una vez que ustedes estén seguros y que han aclarado todas las circunstancias y que se den cuenta que aún hay sentimientos aún está aquí el amor esa unión que no se ha cortado todavía a pesar del tiempo que tienen ustedes esto es lo que vemos el ofrecimiento nuevamente de amor de tener esa alegría otra vez esa chispa de amor en nuestro corazón pero si se está dando que tu persona especial quisiera regresar contigo volver a comenzar porque todavía tiene sentimientos por ti ¿qué tienen que hacer? pues aquí hay situaciones que piensan que tú le has mentido que le has engañado y tú sientes lo mismo y a veces tú no encuentras la salida encuentras alternativas hacia qué camino voy a tomar y esta es la situación que se está dando vamos a quitar todo este caos estas confusiones que se están dando vamos a sentarnos y aclarar bien los puntos para llegar a un entendimiento a través de la comunicación y que se muestre porque también es necesario ver si esta persona todavía está disponible y si tiene la oportunidad para volver a retomar la relación y si no hay alguien más de una pareja que pudiera estar vamos a contemplar todo esto para que se dé el avance en la relación y dejarnos de mentiras engaños y cosas que no se dicen aclarando bien los sentimientos podemos ya saber qué rumbo y qué camino debo tomar eso es lo que tenemos vamos ahora a lo que sigue vamos ahora chicos de Libra y chicas a hacer dos preguntas que quieras recibir una respuesta por parte de los divinos ángeles algún tema en especial que tú quieras recibir algo que tú quieras saber en cualquier área de tu vida o cierre de año lo que tú quieras y alguna pregunta referente a tu persona especial la pregunta número dos así que piensa en este momento qué es lo que quieres preguntar para que los ángeles te guíen y te den esa respuesta vamos a ver vamos a ver aquí tenemos varias opciones concéntrate muy bien en tu pregunta uno y tu pregunta dos vamos a elegir esta carta la pregunta número uno te dice no es el momento adecuado aquí lo tienes aquí está este divino ángel que te viene a decir muy bien vamos ahora a ver la respuesta de la segunda pregunta que le estás haciendo referente a tu persona especial para que te den esa respuesta los divinos ángeles muy bien alguien hizo una pregunta y te dicen que en un año ahí lo tienes aquí está en un año está la posibilidad de retomar esto que ustedes están diciendo a la respuesta de tu pregunta a tu persona especial sea lo que estás pidiendo esa es tu respuesta hay que tener paciencia si te están dando esa respuesta es por algo vamos a aceptar y dejemos que el universo interfiera y que se haga de la manera que el creador el universo nos está dando esta oportunidad de avanzar porque quizás es el tiempo que yo necesito para retomar mi camino para hacer cambios en mi vida y para continuar hacia adelante es así de sencillo muy bien vamos ahora a ver el consejo a los divinos ángeles que te dicen para ti y tu persona especial ahora en este cierre de año y comienzo de año que te dicen ok vamos a sacar la carta ya salieron las dos tu carta estupendas estupendas noticias relacionadas con tu carrera un empleo nuevo una promoción o la aceptación de una excelente escuela aparecer en tu vida podrás sentirte listo para hacer algo desafiante y satisfactorio y bueno esta persona que puede ser muy inteligente muy optimista muy creativa eres tú y también para retomar la relación tienes toda la creatividad y todos los elementos para triunfar pero si te lo pasas pensando demasiado las cosas en situaciones que ya debes de soltar para que esta relación vuelva a fluir nos enganchamos en cosas que no tenemos en confusión en lugar de mirar hacia el otro lado hacia el futuro de que es lo que quiero atraer mi vida y enfocarme en ello que pasa con tu persona especial el ángel guardián mira aquí está protegiéndolo o protegiéndola y te dice el cielo te envía una señal de que es el momento de caminar hacia otra dirección esto sucede generalmente porque no eres feliz y sientes que no hay un propósito en tu vida se trata de una llamada de atención para que hagas cambios que coincidan con el deseo de tu corazón y con las verdades espirituales muchas veces nuestra persona especial nos puede decir que no nos ama que no nos quiere pero en realidad los ángeles están diciendo que en realidad no es así le piden que hagan los cambios y reconozca que es lo que quiere en realidad y luche por ello para poder alcanzar todas esas metas porque si sigue así se va a sentir solo o sola sin alegrías en su vida es como ir sin ningún rumbo fijo cuando en realidad están los sentimientos con mi persona especial y aunque esté en los momentos de confusión aquí está el ángel que siempre te va a apoyar y te va a escuchar sobre todo y a tu persona especial también esa ayuda ese apoyo que necesitamos vamos a pedirlo hoy al creador y a través de los divinos ángeles que siempre nos escuchan y nos apoyan en todo momento eso es lo que tengo para ti Libra para este cierre de año y comienzo de 2020 de las energías de tu persona especial y de ti regálame me gusta si te sirven los consejos y todo este video comparte en las redes sociales y suscríbete aquí a Centro Tenera Espiritual para que te lleguen todos estos videos aprovecho para desearte una feliz navidad que te la pases muy bien y un feliz año que todos tus deseos lleguen y se cumplan en ti te mando una lluvia de bendiciones para ti y para toda tu familia les doy las gracias a todos ustedes por ser parte de esta familia de Centro Tenera Espiritual y por habernos acompañado durante este 2019 esperamos primero de hoy seguir compartiendo contigo este 2020 más videos porque ya tenemos 7 años compartiendo espiritualidad metafísica y ángeles y todas las demás herramientas de sanación que hemos ofrecido a lo largo de este tiempo así que acompáñanos suscríbete para que estés al pendiente del canal yo soy Estidia te mando un fuerte abrazo bendiciones infinitas para todos hasta pronto